La productora social de comunicaciones PSC presenta Con el patrocinio de Auto Pacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno Hola, buenos días, para mí es un placer estarlos acompañando esta mañana de sábado Porque hemos preparado para ustedes un resumen de las noticias más importantes de las últimas horas En el corazón del Valle, en el departamento del Valle del Cauca Y por supuesto en nuestro país Colombia Porque ustedes con PSC Noticias inician las mañanas bien informados Y nos sintoniza a través del canal 53 de Protelco A través de nuestra página web www.psctelevisión.com Y por supuesto también es un placer que nos vean a través de las redes sociales Sin más preámbulos, vamos con las noticias En rueda de prensa dada este viernes por el Teniente Coronel Andrés Erna Comandante del Segundo Distrito de Policía El oficial habló acerca del homicidio perpetrado la noche anterior Al interior de una reconocida vulcanizadora de la Villa de Céspedes Anoche sobre las 25 horas, 22 y 5 horas de la noche aproximadamente Allí en el barrio Villanueva Una persona que ingresó a un montallantas Estaba esperando que atendieran allí un servicio para despinchar su motocicleta Fue abordado por otra persona que estaba caminando Lo abordó, le propinó varios impactos con arma de fuego Y producto de estas lesiones, infortunadamente perdió la vida en ese sitio Hasta el momento no tenemos identificada la persona Estaba totalmente indocumentada Y pues no hemos tenido información sobre su familia O sobre sus datos personales como tal El encargado de la seguridad de los Centro Vallecaucanos También se refirió al hecho que alteró la calma en el barrio San Pedro Claver Donde un artefacto explosivo fue detonado El hecho afortunadamente no dejó personas lesionadas Pero sí daños materiales en algunas viviendas Bueno, sobre las 2 y 30 de la madrugada aproximadamente Llegó una llamada donde se alertaba sobre la explosión De un artefacto explosivo ahí por la calle 25 Con Carrera Valleca, en el sector del barrio San Pedro Claver Efectivamente llegó la unidad allí De la patrulla del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Se verificó y efectivamente allí había detonado este artefacto Se hizo la presencia con policía judicial, gaula y demás Para empezar la investigación y tratar de identificar las posibles causas Y los móviles que ocasionaron esta explosión en este sitio No tenemos ningún reporte, descartamos esa posibilidad No iba dirigida, hasta el momento no tenemos identificado Que iba dirigido hacia alguna persona como tal Fue en vía pública, por estos sectores en días pasados Se habían hecho unas capturas importantes Entonces estamos haciendo unas labores de investigación Y tratando de hilar una hipótesis que nos permita establecer Cuáles fueron los motivos de esta explosión en este sitio Por otra parte, en el barrio Marandúa del municipio de Tuluá Se presentó un hecho donde una persona se quitó la vida Sobre este tema también habló el teniente coronel Andrés Erna Tuvimos en el barrio Marandúa un ciudadano de aproximadamente 66 años Quien fue encontrado suspendido sobre un cable coaxial Quien al parecer quitó la vida y se están adelantando también investigaciones Todo indica que fue un suicidio porque tenía algunos problemas económicos Según informaciones que se han recibido Por otra parte, el oficial también resaltó algunas capturas Que se han ejecutado en las últimas horas en la villa de Céspedes En donde además se ha incautado gran cantidad de estupefacientes El día de ayer realizamos unos procedimientos importantes Con personal de policía judicial, personal de inteligencia y personal de la vigilancia Se hizo unos allanamientos en el barrio La Inmaculada Se logró dar captura a tres personas Reconocidos, expendedores de sustancias alucinógenas No solamente de este sitio Sino de encargados de distribuir el microtráfico por otros sectores de la ciudad Se logró la incautación de aproximadamente 8.500 dosis de bazuco Que en peso nos equivaldrían aproximadamente a unos 2.800 gramos de bazuco Perdidas en la productividad de leche y carne hasta en un 40% Y afectación en el proceso de reproducción de los animales Son algunas de las consecuencias para los ganaderos Por el intenso verano que se registra en el departamento Así lo indicó Andrés Sandoval Garcés Gerente de la Cooperativa de Ganaderos del Centro y Norte del Valle del Cauca Cogance Valle Según el funcionario, la falta de forraje en los predios Ubicados sobre el valle geográfico del río Cauca Especialmente en los municipios del norte del departamento Ha obligado a algunos propietarios de atos ganaderos A trasladar sus animales hasta zonas de ladera O de alta montaña Para que los bovinos no se vayan a morir de hambre Entre los municipios afectados por el fenómeno del niño Están Cartago, Bolívar, Jamundí, Búgara Grande y Tuluá Precisamente los ganaderos tolueños Están trasladando sus animales a fincas Ubicadas en los corregimientos de Barragán y Santa Lucía En la cordillera central Javier Fernández Franco Conocido como el cantante del gol Renunció este viernes a la candidatura a la alcaldía de Florida Por el partido Alianza Social Independiente ASI Luego de recibir amenazas de muerte en su contra Comenzamos a recibir una serie de llamadas Desde hace como unos dos meses Pero yo no le había prestado importancia Porque pensé que simplemente eran cosas de la gente del municipio Pero nunca de otros temas más fuertes Dijo Fernández Explicó que en las llamadas que recibía Le decían que lo admiraban mucho Pero que no lo querían ver en la política Y que por eso no lo iban a dejar llegar al puesto de alcalde Fernández aclaró las versiones De que habría recibido un sufragio Con la fotografía de su hijo Afirmando que solo fueron comunicaciones telefónicas Dice que esto sucedió en momentos en que su candidatura Tenía el 75% de favorabilidad de los electores de Florida Cuenta que las llamadas eran de mujeres y hombres Siempre voces distintas Cuenta que la decisión se tomó en conjunto con ASI El movimiento político que le dio el aval Para la candidatura a la alcaldía de Florida Valle Afirmó que no denunció el hecho ante la fiscalía Tras tomar la decisión en la tranquilidad de su casa con su familia Pues dice que no cree que denunciando se resuelva el caso Por el momento dice que no se alejará de la política Y que promulgará en el municipio de Florida Una campaña por el voto en blanco Gracias por continuar con nosotros No olviden seguirnos en nuestras redes sociales La periodista Floralba Núñez recibió varios impactos de bala Cuando ingresaba a la emisora a la preferida estéreo En el barrio Cálamo de Pitalito La comunicadora social era oriunda de esta ciudad Y laboraba para varios medios de comunicación Su asesinato habría sido cometido por delincuentes comunes Que se movilizaban en moto Las tres hipótesis que se manejan sobre el asesinato Tienen que ver con su trabajo La primera versión apunta a la reciente publicación en el Facebook De la reportera de fotografías de una banda delincuencial Que realizó un atraco cerca de la alcaldía local La segunda plantea una relación entre el asesinato Y el cubrimiento sobre el proceso electoral Que tendrá lugar a nivel regional y local El próximo 25 de octubre en Colombia La tercera responde a que la periodista habría recibido amenazas e intimidaciones Tras entrevistar a personas involucradas en el asesinato de un perro En agosto pasado, de acuerdo con el comunicado Las autoridades huilenses ofrecieron hasta 55 millones de pesos Por información que permita dar con el paradero de los asesinos De la comunicadora Su cuerpo quedó frente a la edificación donde funciona la emisora Donde se disponía a ingresar para realizar el noticiero de mediodía El presidente del Senado de la República de Colombia Luis Fernando Velasco Representante del Partido Liberal Visitó este jueves en hora de la noche el municipio de Tuluá En un evento colmado de personas Desarrollado en las instalaciones del Club Colonial El congresista, además de dirigirse a los asistentes Con importantes temas de interés nacional Manifestó su total apoyo al candidato a la Asamblea del Valle Por el Partido Liberal, Jorge Palacio Vengo a acompañar a una serie de amigos Que quieren acompañar la candidatura De Jorge Palacio a la Asamblea Departamental Jorge Palacio es un líder liberal Importante, un líder liberal Joven de las nuevas generaciones Del centro y del norte del Valle Y estoy en esa campaña Para Jorge Palacio, recibir este respaldo Es muy valioso y motivante para su campaña Además ratifica el buen trabajo Que viene desarrollando a lo largo y ancho del departamento El cual viene recorriendo, dando a conocer a la población Sus planes y proyectos como diputado Propuestas que están siendo bien recibidas Hombre contento, con una enorme responsabilidad Tuluá debe ser el motor de desarrollo Del centro, del norte del Valle Y no queda sino de palabras de agradecimiento Para esta gente que nos ha esperado Que está esperando la presentación Del senador Luis Fernando Velasco Y que sin duda es un gran equipo Al que están acompañando Un equipo que quiere hacer las cosas bien Y que quiere reemplazar esos liderazgos Que se han equivocado en nuestro departamento Lo más importante es incluir políticas públicas Que lleguen a las regiones Las regiones han sido abandonadas Los municipios de sexta categoría No tienen padrinos En Jorge encuentran un doliente de la región Porque Jorge es de un municipio De sexta categoría como Sevilla Un municipio que es agrícola Pero que no cuenta en este momento con el apoyo Y el acompañamiento necesario del gobierno departamental Le apostamos nosotros a un valle incluyente A un valle social, a un valle competitivo En el acto también hizo presencia El candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá Por el MAIS, Gustavo Adolfo Vélez Román Él también tuvo la oportunidad De hablarle a los asistentes Y ante PSC Noticias Argumentó la satisfacción que siente Estar siendo respaldado por parte de militantes Del partido liberal en el municipio Hoy hay 10 amigos Que tienen en sus líderes Un respaldo gigantesco En nuestra campaña a la alcaldía de Tuluá De modo que estamos trabajando con cada uno de ellos Estamos haciendo unas reuniones muy grandes Muy buenas Estamos logrando llegar a una base importantísima Que es la base del partido liberal De la militancia del partido liberal Entonces seguimos haciendo esta labor Seguimos creciendo Seguimos sumando Seguimos atendiendo a nuestras comunidades Seguimos haciendo esta campaña Con miras de llegar al 25 de octubre Y obtener la mayor votación en la historia de Tuluá Estamos trabajando para ello La candidata a la gobernación del Valle del Cauca Por el partido de la U Dilian Francisca Toro Visitó el municipio de Tuluá Y en un evento Al cual se convocó a los medios de comunicación Del corazón del Valle Dio a conocer algunas de sus propuestas de gobierno Las mismas que está llevando A cada rincón del departamento Con el propósito de ganarse el apoyo de la población Para que la elijan el próximo 25 de octubre He venido a decirle a los tulueños Que mi propuesta de trabajo Con todos los vallecaucanos Porque no es solamente Dilian Francisca Toro Va a ser la de poder generar empleo Darle las condiciones a los empresarios Para que puedan invertir Y podamos lograr que se genere empleo Por ejemplo, como lo hizo el alcalde Y los concejales de Tuluá Para que Colombina estuviera aquí Se puedan generar 900 empleos Vamos a hacer unos centros de emprendimiento Y desarrollo empresarial Para aumentar el tejido empresarial En Tuluá y en los municipios del Valle del Cauca Vamos a descentralizar la gobernación Pero además vamos a trabajar para la educación Que es muy importante poder lograr Que haya mejor calidad de la educación Jóvenes bilingües Que es muy importante Para las oportunidades que puedan tener La candidata Dilian Francisca Toro Afirmó que recuperará Y saneará la red hospitalaria De los niveles 2 y 3 Dijo además que en su gobierno Hará valer el derecho fundamental A la salud de los vallecaucanos Que las EPS tendrán que cumplir Con los pagos a los hospitales públicos Y anunció que su compromiso Es dejar una red hospitalaria saneada Que arroje rendimientos sociales Hospitales al servicio de la comunidad Darles a conocer el trabajo Que vamos a hacer en salud Que es donde vamos a hacer Un sistema único de salud Donde la gente tenga mucho más cercano Donde tienen que atenderlo Donde haya continuidad en el servicio Y que además sea resolutivo ese servicio Que la gente pueda decir Me solucionaron mi problema de salud Para eso nosotros tenemos que hacer Una red integrada de servicios Pero como tenemos dificultades económicas En la red de salud Sobre todo en los hospitales nivel 2 y 3 Entre ellos el Tomás Uribe Yo me quiero comprometer A salvar financieramente Estos hospitales Dilian Francisca Toro Ha sido una de las mujeres Más cuestionadas por el tema de la salud En la rueda de prensa Afirmó que no tiene nada que ver Con las problemáticas financieras Y administrativas Por las que atraviesa Esta red pública hospitalaria Y que por el contrario Se dedicará a defender Los centros asistenciales Los gerentes Los nombran los gobernadores Cuando yo ya sea gobernadora Pues ahí sí ya podemos decir Bueno la responsabilidad Es de Dilian Francisca Toro Pero además quiero decirle Cuando yo fui secretaria de salud Fui elegida la mejor secretaria de salud Del país Porque yo inicié El régimen subsidiado Y además hicimos Una labor muy importante En atención a los usuarios Y quiero decirles Que ese tipo de discusiones Yo no las hago Primero porque de eso Se va a encargar la justicia Yo acabo de denunciar Judicialmente o penalmente A las personas que han estado Injuriando y calumniándome Porque yo ahora en la campaña Me estoy dedicando a decirle A la comunidad vallecaucana Que es lo que quiero hacer Ideas, propuestas, soluciones Para las problemáticas Que tenemos en el departamento Del valle del Cauca La senadora de la república Por el partido centro democrático Susana Correa Visitó las instalaciones Del hospital departamental Tomás Uribe Uribe La congresista manifestó Su preocupación por el estado En el que se encuentra Este centro asistencial Que debido a la crisis financiera Y administrativa Está al borde de la quiebra Pues en una situación lamentable He venido aquí No solamente a mirar Sino a conversar Con trabajadores, enfermeras Y médicos Y eso es lamentable Yo pienso que La salud del valle Se nos desboronó Y no nos dimos cuenta Los vallecaucanos En qué momento Ni por qué Este hospital Al igual que el de Cartago No lo podemos dejar liquidar Y hay que salvarlos Y todo lo que esté a mi alcance Lo haré Para que estos hospitales Vuelvan a cumplir Con su misión En estas poblaciones La crisis de este hospital Ha llevado a que su planta laboral Tome vías de hecho Como cesar las actividades Y protestas en las calles La congresista dejó claro Que hará lo que esté a su alcance Para no dejar caer La red pública hospitalaria del valle Que hoy ha hecho que Hospitales de Buenaventura Y Palmira Ya hayan cerrado sus puertas Miren, yo creo que los hospitales Se volvieron Esas entidades Donde aumenta la burocracia Donde dan los empleos A cambio de votos Y yo creo que El Tomás Uribe Es uno de los ejemplos De eso En que se han convertido Aquí hay una nómina Casi que el doble De la necesaria Y ese es el empezar Y ese es el modus operandi De lo que quieren Para estos hospitales Para poderlos acabar Aquí hay varias cosas Que denunciar Empecemos por una remodelación Que han hecho En la parte Ginecostetra En donde Luego dijeron Que no podían acabar Todos los baños Están sellados Porque están dañados Dicen que tuvieron Que demoler Muchísimas paredes Y entonces La plata no alcanzó Para las paredes Y yo quisiera ver El contrato Que fue lo que se contrató Porque un contratista Viene Y licita Y licita Una obra como esta Sabiendo Antemano Que tiene que hacer Y cuántas paredes Tiene que tumbar Así que a mí No me vengan Con estos cuentos De que Tuvieron En que tuvieron Que tumbar Para que el ministerio Y la secretaría De salud Del valle Nos diga Qué es lo que está pasando Y cómo Vamos a arreglar El problema Porque además Del problema De los trabajadores Que es una fuente De empleo El problema No es solamente Para ellos El problema Es para toda la población Vallecaucana Que nos eligió A nosotros ¿Para qué? Para que defendiéramos Y defendiéramos Estas instituciones El gobierno De Ecuador Anunció Que en Quito Se reunirán El próximo sábado Las cancilleres De Colombia Y Venezuela María Ángela Holguín Y Delcy Rodríguez Para buscar soluciones A la crisis Generada por el cierre De la frontera Las cancilleres De Ecuador Y Uruguay Acompañarán Esta reunión Que sería un paso Previo al encuentro De los presidentes Juan Manuel Santos Y Nicolás Maduro Así lo confirmó El ministro De Relaciones Exteriores De Ecuador Ricardo Patiño Quien previamente Se reunió Con el jefe De Estado colombiano Para ofrecerle Su mediación En un diálogo Diplomático Patiño resaltó Que los países Aceptaron la invitación De UNASUR Y CELAC Para retomar El diálogo Entre las cancilleres Creo que Con una voluntad Férrea De Venezuela Y Colombia Tendremos buenos resultados Colombia y Venezuela Son pueblos hermanos Dijo el canciller Ecuatoriano La noticia Se conoce En medio De un cruce De declaraciones Entre los mandatarios De ambos países Donde por condiciones De cada parte No ha sido posible Concretar un diálogo Ya el presidente Uruguayo Tabaré Vázquez Ofreció sus buenos oficios Para abrir el diálogo Entre Santos y Maduro Pero el mandatario Venezolano No le ha contestado Sus llamadas Esta es la segunda vez Que las cancilleres De Colombia y Venezuela Buscarán salir de la crisis Luego de que en Cartagena El pasado 26 de agosto Dialogaran Sin alcanzar Ningún acuerdo En concreto Ambas ministras Emprendieron Una gira diplomática Para anunciar Ante organismos Internacionales Sus versiones Sobre la crisis Humanitaria En la frontera Que en opinión De la canciller Venezolana Es un invento De los medios De comunicación Un primer tiempo complicado Se vivió en el Atanasio Girardot Por la gran cantidad De agua Que había sobre el gramado Ambos conjuntos Tuvieron dificultades Para generar Su mejor fútbol Y la media distancia Empezó a aparecer En el repertorio De ambas escuadras Pero solo Sobre el final De la etapa inicial El gol De Jefferson Duque Logró destrabar Las acciones Para el complemento Los de Reinaldo Rueda Mantuvieron su interés En atacar Y consiguieron Aumentar la cuenta Gracias a un rebote Que casó El juvenil Marlon Moreno Algunos minutos después Cristian Nasuti Cometió una dura falta En el área Y el central Nicolás Gallo Sancionó penalti Duque volvió a cobrar Y selló el triunfo Antioqueño Con esta victoria El verde paisa Alcanzó el segundo lugar De la liga águila Y escolta Alianza Petrolera Por su parte Cali quedó fuera Del grupo de los ocho Con un punto menos Que el octavo La equidad En la próxima jornada El cuadro antioqueño Visitará a Tolima En el Campín Mientras que los Vallecaucanos Recibirán a Pasto En el Palma Seca Ocho días de competencias En Palmira En el marco De los Juegos Deportivos Departamentales Repunte de la delegación Tulueña Quien sube varios puestos En la tabla de medallería En la disputa Por el primer puesto Cali y el anfitrión No cesan Y trabajan incansablemente Sin embargo Los de la capital Tienen una ventaja Significativa De preseas doradas La tabla de medallería Hoy 11 de septiembre Tienen el primer puesto A Santiago de Cali Quien dos años atrás Fue segunda A espaldas De los que hoy son locales Los de la capital Vallecaucana Tienen 74 medallas doradas 20 más que los palmiranos Quienes en sus cuentas Tienen 54 preseas de oro Tuluá Tuluá tuvo un alza En su producción de medallería Pues días atrás Era quinta Con una diferencia notable De medallas con Jumbo y Cartago Los cuales eran Tercero y cuarto Sin embargo El levantamiento de pesas Le dio 11 glorias A nuestra ciudad Y la montó A la casilla Número 3 De la clasificación general Eso es todo por el momento Para mí ha sido un placer Acompañarlos Durante esta mañana De sábado Para que inicie El día Con la mejor información No se despegue De nuestra programación Porque ahí A través del canal 53 de Protelco Más adelante Podrá disfrutar Del programa Tropicalísimo Y por supuesto De nuestro resumen Semanal de noticias Hasta una próxima La productora social De comunicaciones PSC presentó Con el patrocinio De Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos Pasión porque tengas uno ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina